¡Ja, ja, 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 ja! Hoy les ofrecemos un nuevo Ranger malvado. ¿Cómo van a estar destruyendo todo? Debemos ir. ¡Morfosis, amigos! ¡Ay! ¿Qué está pasando? No hubo cambio. Esto sí es terrible. Alfa, ¿qué sucede? ¡Recibo una lectura! ¡Ay, ay, 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 ay! Es un aumento de energía interdimensional causado por el rayo que intenta localizar a Zordon. Está agotando todas las fuentes de energía, tanto en el centro de mando como de la energía de Morphosis. ¿Y no hay Morphosis? No, hasta que termine el aumento de energía. ¡No, ya no puedo hacer nada! ¡Oh, ya perdimos la compurradora también! Si no actuamos, Goldar acabará con el mundo. Ahí tenemos a Goldar destrozándolo todo para atraer a los Power Rangers y al Megazord para enfrentarlo. ¿Y luego? Y luego todo habrá acabado para el Megazord. Yo haré un hechizo para eclipsar el sol y anular la fuente de energía del Megazord. ¡Claro! Y en lugar de usar a alguno de mis monstruos para exterminar a esos adolescentes, supongo que usarás al Green Ranger. ¡Sí! ¡Oh, Finster perdió el empleo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estoy listo para pelear! ¡Para derrotar a los Power Rangers! Quisiera poder hacer algo Sí, las cosas van de mal en peor Quisiera poder hacer algo Esperen, tengo una idea Intentaré algo Si conecto este electrodo negativo a este Alfa, no dejas que Billy se concentre Tú puedes, Billy Lo sé Vamos, Billy Veamos, si conecto este electrodo positivo a este electrodo positivo Funcionó Qué bien, lo lograste Ya podemos iniciar Morphosis Adelante Alfa, sigue localizando a Zordon mientras nos encargamos de Golda Bien Morphosis, amigos ¿Mato dónde? Cerro Báctilo Grisérato Tigre Colmillos de Sable Tiranosaurio ¡Lista! Ahora sí, Power Bobo Ya me cansé de jugar Ahora sentirán mi aguijón ¡Cuidado! ¡Cuidado! Jason, debemos cambiar de táctica Está bien ¡Ay, ay, 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 ay! Los Rangers necesitan de tu ayuda, Zordon ¿Necesitan de tu guía? ¿Dónde estás? ¡Alfa! ¡Alfa! ¿Zordon? ¿Me escuchas? ¡Zordon, sí! ¡Zordon! ¡Te estoy escuchando! Estoy en el sector Q9 ¡Udícame! ¡Cómodé enseguida, Zordon! ¡Date prisa! ¡Por favor! ¡Cállense, por favor! ¡Ságanme del edificio antes de que lo deriven! ¡Cállense! ¡Cállense, por favor! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Pero, Bull! ¡El edificio está por caerse! ¡Aún no he terminado mi mal pecado! ¡Ya lo terminé! ¡No, señor! ¡No, señor!